Arturo H. Trinelli es profesor de ciencias políticas en la UBA, GENAP, y escribió una nota en esta 2016, que me fue entregada en mano en el acto donde Nicolás Maduro habló en la cancha de Albois, al cual yo asistí como militante político formado dentro de una organización política además. O militante político formado, y además dentro de una organización política asistí a dicho acto. En dicho acto, bueno, en esta revista, se habla de que el gobernador de la Sota demandó a la nación por un acuerdo presuntamente incumplido de envío de fondos. Perdón. No, yo fui, años antes fue el acto de Maduro. Lo que había era un póster con esta misma, claro, ese póster. Mirá vos, qué loco. Un póster como ese que también estuvo en socialismo para la victoria, ese póster. Uy, es la misma editorial, ¿no? Es la misma foto la que eligieron, y en el mismo sentido de color. Pero qué curioso, ¿no? O sea que hicieron en el 2012, 2013, lo mismo que en la revista 2016. Año 6, número 53. A ver, vamos a ver... Vamos a ver de qué fecha es esta revista. No, porque algo... Porque a mí me parece que esto sí lo entregaron en... Pero no sé por qué... Estoy como... Sí, esto lo entregaron en el acto de Maduro. Bueno, la revista se llama 2016, que era la que antes se llamaba 2010. Y Maduro no vino acá en el 2016, vino mucho antes. Entonces vamos a ver... Julio Pereira dice... Cristina será nuestra líder después del 2015. Claro, por Federico Martelli. Y sí, si estás publicando esa nota, no puede ser nunca en el 2016 esta revista. Entonces, ¿de qué fecha es? Federico Martelli aparecía en el MOOC, aparte. ¿De qué fecha es? ¿Cómo puede ser que no figure la fecha de una revista publicada?